Vamos para ustedes Vamos, buena noche Vamos a ponernos la cumbia buena, re buena Suavecito ¿Sabe? Pania, 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 papa Pania, 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 pania Y el famoso Sigurikipa, sigurikipa, sigurikipa Eso es la pania Bienvenidos hoy Tulancimo Hidalgo Diza Pania, noventa y siete Para chile, palitos, ¿qué es? El famoso nombre va Saboso Pania, noventa y siete Tulancimo Bailarines blues Para nena, rapa en calle La mala más solidera Tulancimo Hidalgo Y está impresionante Sabroso Saludos para Juana Díaz Erick Fernando Que nos acompaña Pañuelo Menta y siete Pañuelo Menta y siete Ya se te borró Sabroso Esta noche La familia La familia Pérez El sonido Bebeli La presencia Tulancimo Hidalgo Impresionante Impresionante Sabroso Pania Y está impresionante Presionante O una roja Animo señores Una cumbia buena Para todos los inocentes La La pambina Dos veinticiete La crema Donancimo Hidalgo Donancimo Hidalgo Bienvenidos hoy Con la paña Dice Noventa y siete Para el buen George El amigo Nao El Javier Y el famoso Seque-reque-pa 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 Dice Dice Noventa y siete Esta noche Saludos de Naciel Los mágicos Oye Impresionante Sonido Pania Noventa y siete Esta noche Para todos los chocofugosos Es tu nombre Mayoroma De la Y está Pania Noventa y siete El presencia Siempre Pania Hoy nos acompaña Una cumbia buena Impresionante Omar Rojas No es ahorita No es mañana Esto viene El sonido Por acero Que el compañero Está bailando Sigue-reque-pa Familia Mendoza Te pegó la pan Para La pancita La pancita Saludos para el Pequi Para Lupita Martínez Para Montserrán Golginago Puebla Fantasma de Básquez Y Miguel Van Hidalgo Impresionante Un saludo para Ever Pérez Para Yermo Rojas Y para Freschi Para La prisa Yлена Siempre Pania 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 Una cumbia buena César de Aquino ¡DiSA! Panía, manía Organización y mente loca Sanyayí de César La Fuerza 2000 Para Paches Paches O Lugas Tiburón El maldito Sanyayí Mantejada Desde el barrio Panía, Dios Y Zviquín Panidadico Y se ve con la familia Para la banda más solidera Bailarines Club Para Nena Ropa Kelly Plus Que nos acompaña Un saludo a la familia Naranjo Urdiana Desde China de Juárez Buenas noches Para Los Lobos de Maluca Cristian ¡A mi voz! Tubanela Muchachos Para Janet y Domingo Paraigmundantes Y toda la doble es Dan Para el dueño Para el famoso Wingo Y sus riumas Desde Tijuana hasta Puebla Ya me va Impresionante Marocas Sabroso Que venga el sabor No, 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 no Y es Que venga el sabor No, 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 no No, 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 no Para el mamá soportivo La hermosa Naya Salsigüeta Siempre con la familia Estrella González Allá en Tijuana Para Charly Los malditos duques Él es el number one Para Sonido Pamparrón Para el Copa Ruling Que no se han agüentado No, 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 no DJ Pikachu en Sidonía Para Susan Hay de Yonka Mi joy sonidera Y si no está lloviendo No está tronando Es Fania que está tocando Con sonido poracer O está gozando En esta noche El impresionante Sonido Fania 97 Saludos para Salvador Pavana Sonido llamado Dinastía Pavana De Singilucan Hidalgo Pónmela de Dime dónde estás Del grupo Hoy Esa noche seguimos Transmitiendo en vivo A través de los controles Este es el sonido Llamado Fania 97 Desde la bella Insurgentes Y para todo el mundo Esa noche Trabajando en Tula 5 Charly Veneces Y producción El nuevo Imperio Todo listo ya Saludos para Carmen Y Ailani Que hoy nos acompaña Bueno pues nos piden Dime dónde estás Del grupo Jujuy Y luego vamos a poner La de Los carnavales Un saludo para Víctor David Juárez Sonidero de corazón Que esta noche Nos acompaña A toda la pañamanía Gracias Como siempre Por aguantarnos Por acompañarnos Nosotros siempre Lo decimos Lo gritaremos Lo pronunciaremos Hasta el cansancio Nosotros El sonido Fania 97 Sin ustedes Sin el apoyo Sin la presencia Sin el cariño De todos ustedes Simplemente Así de sencillo No seríamos Nada Gracias a toda la gente Que hoy nos acompaña Esto es Fania 97 Fania 97 Síguete Llegó la mania Papi Siempre Dale Suavecito Mania 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 Y el famoso No manches Así no se vale Hasta parece Sonaja de bebé Nomás lo mueves así Mira arriba El papazo No manches Así no se vale Nomás se hace así Solito Síguirriquipa 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 Veran noches Ella es la madrota La hermosa Jimena Le vamos a poner la sonaja madrota La hermosa Jimena Saludos a Néstor Becerri Cristian Aquino San Mateo Tlatelango Escucha madrota La hermosa La hermosa Jimena Sonido por hacer o presente Saludos 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 Paraguazón El piojón El diamante negro Mami Manga Rayo Macri El famoso Bemote De los diamantes Si Aleksito Yaya La gordita Yanga Sita Mania Sabrosos Saludos Para Belén Las chicas De los ojos Bien bonitos Un saludo Para el chuey El panzón Otro chuey La muñeca El marrito Y las comadres Dime Donde Estás Omar Son Recibo Que En Mi Tres Amar Sita Regalamos La foto Ahorita Nos echamos Otras Quiero Encontrarte Donde Donde Estás En las noches Yo te Sueño Para Jenny Pili García Mi hermosa estrella Chiqui Guapas Por Presenta Machuca Hidalgo Escaro Toda la G Mario Del Lobo Presente Para sonido Gómez La chispita Loca Ese Pifo Yabelino Un saludo Un saludo Un saludo Para la Chami Para Charly Los Marinos Lugues Él es El Number One Pero Ahora Internacional Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Producción Para Amigos Mix Y Somos Hay Tesoro El Bueno Mix Y Chris DJ Tania Por Eso Somos Number One El Piqui La Seguridad Alicido Yali Ellos son Vania Sabroso Mariano Amor Estela Activos Montiqui Chicharito Y todos Los Chiflacos Samurai De Agua Santa El Piquos Sobrinos Salcedos Para Charly Los Malditos Duques Number One Pero Ahora Internacional Es Un saludo No Quiero Al Con Coraz No quiero Mota No digo Que Quiero Saludo Mi Flota El Negro Pájaro Nata Queen Bebes Solas Echete Diego Y el Padrito Chaquetas Fresa Huicoque Echino Cate Y ese Perro La Muñeca Ya Se Te Borró Llegó La Baby Desde Malaquita Chester Pizza Y La Bella Chichis Por favor Chichis Para La Banda Saludos Para Michelle San Brato Y Regina Don De Parte De Mi Mandrota Jimena Sonido Por 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 Sonido Más Shelly La Mana Don La Cinco Y Largo Pod De Estar Técnico Los Amos De La Noche Dierry Yo En La Policia Champu Su Esposa Rocío Paletas Su Señora Esposa De Mara Organización Aguane Sonido Más Y Para Noche La Mía Para La Hermosa Dali Fan De España Son Ahora Saludo Para Cachito Y Freddy Todos Los Chicos Más San Juan Pachuca El Cunditoño Pollo Cidia Y Sandra Siempre Y Como Allá En Las Pantallas Cuando Juegas Tu Free F El Vamoso Sig Riff Sig Riff Sig Riff Eso Es La Fania Y Ahora Un Saludo Para El Regio El Complea Juan Y Semero Dios Bailarines Cruz Es El Califroso Dos Espeños Al Anami Saludo Para Alejandro Julio Y Arroz Que Les Dieron Permiso De Venir A La Paña Un Saludo Para Lomiego Conocido Sonido La Chanda De Ramón Rojo Que Cabinera El Audio De Sonido Fanfarrón Tonacito Hidalgo Traducciones Universal De Gustavo Zambrano Si Para Vivi Tattoo J.C. De Pachuca Hidalgo El Buen Saludo Para Los Dieciocho Y Medio Al Cayuga Hidalgo La Banda De Atario Chicagas Para La Banda Hidalgo En Manuchan De La Salsa Para La Banda Tonacito Oye Siempre Con La Fania Para El famoso Edgar En La Unión Americana Porque Tulancito Es Tierra Tierra Cumbia Organización Y G4M Gismanía Poder Para Todo el Club Estrequitas De Colores Y Todas Sus Travesuras Toda La Vida Contigo Hasta Que Dios Lo Decía Tierra De I Tierra 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 Más un saludo para Raulito y Miguel, que trajo a su pequeña señora Raúl y Adriana, para toda la familia Caro Pérez, Dulce Manía y Santiago Sanicinta, la copia de la vida ya no es vida, no quiero, no quiero, no lo quiero, lo único que quiero es un saludo a toda mi flota, el negro, el pájaro, el rata, el bebé Solas, el chel del Diego Padrino, chaquetas, fresa, coca y chivo, el gate, pelos, muñeca y todos los que faltaron, organización, alejos, en esta noche. El impresionante, sonido Fania noventa y siete. Gracias hermosa. Las chulas manías, chica mamulé, la hermosa AMI, niños callejeros, Misco TV, organización Brother Gallos hasta California, Martín Zeta, el sonido internacional, Quito Patio, Peter, Motorola, Libres Puebla, Bicho 66, para queridos samoray, Víctor Pigo y organización Casi Guapos, con decía Chaparrita, Dani y toda la perra, vida, con Fania noventa y siete. Vamos a mandar un saludo para el culerito Felipe Menosa, de parte de su amiga España, la familia Franco, un saludo para Roberto Farrusca Uvienda, un saludo para el disco móvil Alex 69, el cachondo de la cuña, para Mejado Publicidad de Romero Records, o la bala del Cordero Morros de los Paredones, Agatán de las Manzanas. Nos acompaña. ¡Vámonos, buenas noches! ¡Buenos días, noventa y siete! Una ni tan antaño, ni tan nueva, ni los noventa, ni tan bonita, ni tan nuevecita, por ahí de los dos fines. ¡Buenos días, noventa y siete! ¡Ánimo, señores! ¡Esto es la Fania! ¡Suavecito! ¡Bania, bania, 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 bania! ¡Y el mamá sube! ¡Segre, regre, pa! ¡Segre, regre, pa! ¡Segre, regre, pa! ¡Segre, regre, pa! ¡Ah, si parece bien que te digo que parece así, sonaja de bebé! ¡La Madrota Jimena! ¡Don Anseco Hidalgo! ¡Y acolcho! ¡Vaya! 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 ¡Escúchalo, chate! ¡Los banditos duques! ¡El number one! ¡Escúchalo, chate! ¡Todos seres vivos! ¡Casi vamos por Evel! ¡Sonido Internacional! ¡Martín Mendoza! ¡Champanita albana! ¡Hola, la perra! ¡Escúchalo, chate! ¡La Madrota! ¡Allá la va en la acción! ¡Para ver que se encuentra! ¡Allá en Aguascalientes! ¡Toda su familia! ¡Cián! ¡Vaya! ¡Un saludo para Mauri! ¡Que está en Reynosa! ¡De parte! ¡La hermosa Jimena! ¡Presión hombre! ¡Abrazos! ¡Epañero 27! ¡Esta noche! ¡Para el TESMA! ¡Chamelanes Morales! ¡El boxe! ¡Y toda la banda allá en la Magocha! ¡Puebla capital! ¡Epañero 27! ¡El sonido Iauri! ¡Familia Martínez! ¡Por algo somos Nomerwa! ¡El Pique bien su terreno! ¡Tonacego y Dato! ¡Alecito Jackie! ¡Vaya sabrosos! ¡Papián su amor estela! ¡Los activos los kikis! ¡Chicharito, mix y todos los cheplacos! Zamora y los Guasanos Envigo Sobrinos Salceros El famoso Charlie y los malitos duques El Lomber Gua Y el famoso Porque eso es mi vida Eso es mi pasión Y no son palabras señores Esto es Sin Pena Como siempre lo gritamos De puro corazón ¡Vanera! Las mejores pantallas De Lobo Hidalgo Crazy Lighting Bienvenidos hoy Saludos Marco Antonio Solís Mañana Colonia Roma Bonita Y los 15 solidarios Y en la pandemia La pandemia Mañana la venta y cinco Para la bella Nadia San Ciguerra Y uso presente Mi compañero Julio Para el bebé Cervantes La banda de Pachuca La familia Tapia Tapia Morales Tapia Hernández Desde el Paraíso Desde el Paraíso Desde el Paraíso Wica Robe Tomás Y Chocorro La rarita Tendrín Para Cris y Miguel Luis Somoza Estadón de la noventa y nueve El Cadero de Salón Toda la perra La vida Organización número uno El Lodos a cantar El famoso Eri Tortura Y la banda del Cordero Para Lili Radonillo El Juanito Papi Zavi El Güencho Los Morros de los Paridones Para Medallas El Pantera La Guarita y Zapalapa Para Panes Mani Donnie Brian Rosita y Javi ¡Salón! ¡Arela! Calgamoilco Veracruz la Diositosa Un saludo Chalón los alcaldrases Ya me detonó Y unir su bebé la pequeña Renan Azuel Báilar 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 Oye ¿Son de ruido? Año 97 Publicidad es el favor Y mi agrado hermoso es San Felipe Cris en esta Toda la perra de la vida Para Karina La enfermera de los oídos Y más de Fania La hermosa Karina Rafael Barriga Echó y desexaura Todos los HL Camino Miss Siempre con la falla Un saludo Pilar García Abran puertas y ventanas Ya llegó la falla A bailar con sus hermanas Sonido Forastero Familia García Soto Saludo a mis hermanos Irma Yesi Beto de Arica Mi señora madre Agustina que los quiero mucho Depende de su hijo Daniel Desde el barrio Loma Bonita Tulancino Hidalgo Saludos para Tobis El rey de Tulancino Hidalgo Buenas noches Impresionante Sonido Fania 97 Gracias hermosa Pero primero Déjame tomar un selfie Bueno pues aquí voy a mandar un saludo para Ari Con el tema de Ya no me llames más De Saga Producciones Un saludo para Pilar García Martínez Y a Roberto Urbieta García Mejor conocido como el Neto Hasta Poza Blanca Poza Rica Veracruz Me puedes complacer con la cubia De si tuvieras quedado para Sonido Jami Saludos para Estefanía La Mujer Maravilla No se dice Es posible que se apliquen cargos En la cuenta del dispositivo móvil En esta noche Pero Valencia I want to look tan What should my caption be? I want to be clever Para organización número uno de Tulancino Quince sonideros Dago Cumbiambero Anón Latan Desde la Cumbia Rubí Para cuero la yo Miguelito Cumbiambero Areli Cristian El niño del tambor Requeña Dice Requeña Rubí Toda la perra vida Bueno pues no hemos puesto Ningún tema de antaño Vamos a poner un tema de antañito Sí Para toda la gente que hoy nos acompaña Y ahora sí ya estamos en la recta final Sí mi Charlie Sí Echamos dos 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 Y ya no Dos Saludos a Oscar Abel Y toda la familia Hernández Y bueno para toda la gente que guste una foto Del lado izquierdo de la cabina Tenemos la entrada Yo voy a salir Y nos vamos a tomar todas las fotos del mundo Quien lleve gusto Para mí será un placer Que ustedes se puedan tomar una foto Con el servidor de ustedes En esta noche Un saludo para Marisol Serio Y a mí Y toda la familia de San Vicente De Huehuetetla Hidalgo Y mira yo no sé por qué te pones tan esquiva Si te voy a llevar a un baile de la faña Dice Dice Y lo que faltaba un alantayito para toda la gente que viene desde Puebla Capital Bienvenidos a esta noche Bienvenidos a esta noche Dice 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 Y la noche que viene desde Puebla Capital Y la noche que viene desde Puebla Capital Dice Y la noche que viene desde Puebla Capital ¡Date quieta! Y la noche que viene desde Puebla Capital Y la noche que viene desde Puebla Capital Y la noche que viene desde Puebla Capital Un arandaño bolita, Alexito Jackie, Marias Sabrosos, Charlie Marlito Zuckis, el number one, y dile algo bonito a mi hermoso Dali, muñeca, el mar es virgo, cuando dejo los sonidos ya short, dulcecito Martínez, lleme con la pala, organización, análicos 13, cantaré a Dios, ayer, ayer, para que te cae, bailarines club, y entonces, dice 2013, bailarines club, y yo, la bala a tu lancino, esperando, esperando, y yo no sé por qué, no sé por qué, de forma, de forma, porque es siete, de forma, un saludo para Chaco, de forma, que se quedó de mandilor, siempre con la pala, de forma, de forma, de forma, y mi bendición, María Guadalupe, como los amó, cafeteros de la mangocha, las hermosas hermanas suelta, la mala de su gente, para el mocho y ese noño, el bueno ya le ojos bonitos, la gente desde Izamalapa, siempre con la faña, de parte chico, como ya, para la mañana, para el campeón, Jacharelli, Oscar de Nantes, siempre, para el chicharri, la máquina sexual, dulcecito Martínez, amor, 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 siempre, bienvenido, y yo, no sé por qué te pones así, muñeca, no sé por qué, te pones así, porque eso le deje, no sé por qué, chulas manía, porque por qué, la chica va a morir, la hermosa Annie, los niños callejeros, Bisco TV, organización, organización, para el cuello, California, Martín, Zedal, el sonido internacional, para la banda, sonido, Fania 97, ¡Siempre! ¡Valia, valia, 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 valia! ¡Y el papaso! ¡Sigri, papi! ¡Sigri, papi! ¡Sigri, papi! ¡Te van a matar, Omarcito! ¡No, ahorita está bien preocupada! ¡No es cierto, muñeca, no es cierto! ¡Buenas noches! ¡Valia! De por sí ni le importa ¡Buenas noches! ¡Sigri! ¡Valia! ¡San y malditos rubios! ¡El mamaso número uno! ¡Siempre! ¡San y malditos rubios! ¡San y malditos rubios! ¡El sonido ya obvió! ¡Quién me gana, Valia! ¡Para el Lumber One! ¡Para el Vicky hoy en su terreno! ¡Tunacigo y Tango! ¡Alicito Yagi! ¡Todos los pañazambrosos! ¡Ale a su amor están! ¡Los agoríos montiquis! ¡Chichadito Mitch! ¡Y todos los chiflados! ¡Samurái y la guasanta! ¡El Vigo! ¡Sobrino salsaros! ¡El famoso Chávez y los malditos duques! ¡El Lumber One! ¡Ellos son! ¡Fania Malvina! ¡Dinastia Saldana! ¡Zacatlán y Pueblo Mágico! ¡La famosa Kiki! ¡Ese es César! ¡Toda la vida con Fania! ¡Bienvenidos al Sonido Fantasma! ¡Fania noventa y seis! ¡Precisamente! ¡Saludos a esta palabra! ¡Chester Pizza! ¡Siempre con la Fania! ¡Y la Fania! ¡Date quieto Marvin! ¡Los chamanones de Hidalgo! ¡La bala que representa a su lacismo! ¡Bailarines todos! ¡Desde 2013! ¡Siempre con la Fania! ¡No es aguacate! ¡Mucho menos peras! ¡La bala del cordero! ¡La bala más vidriera! ¡Los morros de los paredones! ¡Las balas unidas! ¡Bailarines todos! ¡Siempre con la Fania! ¡Miguitos todos! ¡Pelosa y el Pequeño Spani! ¡Conejos la Pequeña Tortuga! ¡El Wichotorti! ¡Juanito Ratón! ¡Para Cheque Zapata! ¡La bala vidriera! ¡Lo dice el Cordero! ¡Dice! ¡Un saludo! ¡Manolito! ¡Que como goza esta noche! ¡Con el vio duro! ¡Siempre! ¡Omar Rojas! ¡Tanía! ¡37! ¡Todos elegidos! ¡Llegio Goyusa! ¡Araceli! ¡Escaralomacos! ¡Casper Héctor Torre! ¡Diceños! ¡Dalí! ¡Para Marro Incorregible! ¡Toda la vida fantasma! ¡Hoy con Fania! ¡Llegó el salón! ¡Alia! ¡Saludos al convito! ¡Saludos al convito! ¡De Hidonizu! ¡Nicolas Romero! ¡Sabrás la presión! ¡Los pintosos! ¡De Pate de Cholo! ¡Chemegón! ¡A la banda de su pato! ¡La familia Mendoza Flores! ¡El famoso Józco! ¡José Hernández! ¡Margarito Mochillo! ¡Desde California! ¡Israel Sánchez! ¡Para Jesús Peralta! ¡Fatimán la aparición! ¡Dice uno hombre! ¡Para el Vigo Sosciente! ¡Pania! 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 ¡Y al famoso! ¡Secretive Pag! ¡Secretive Pag! ¡Secretive Pag! ¡Ánimo señores! ¡Segretive Pag! Eso es la Fania Y que venga ya Para todas las chicas Estelares Para Kukis y Kiki Maki Y todas las que faltaron No está lloviendo Y está tronando La gente sin nunca Que ya va llegando El sonido brother Familia Leon Las guitarras de Lola Éxito Fania Creada Aquí en Turancino Saludo para Taquería Pastorcito Turancino Sonido tornado Buenas noches Mañeros bendecentes Agoniza se va El impresionante Sonido Fania 97